Música Corador, agua eléctrica, veneno lleno, adocando al tiraron Así como un mal y dragón, un peleador, fantasma, insecto y acero Ya es hora de comenzar, con la luz del día por fin puedo ver Llegó el tiempo hay que avanzar, corre sin parar pues dejo de llover Ya es hora de mostrar, lo que aprendimos el día de ayer Acepto el reto, te voy a ganar, vamos, vamos, vamos a pelear Sé que un día al fin, los sueños se dan realidad Y nuestro viaje da la oportunidad, hoy para lograrlo solo hay que creer No es ese lazo que siempre me hunde a tu corazón No debes dudar que nuestra junión al mundo se extenderá Azul es ese estrella en lo alto que tú y yo habremos si hay que hacer Si aún seguimos así Corador, agua eléctrica, veneno lleno, adocando al tiraron Así como un mal y dragón, un peleador, fantasma, insecto y acero ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!